Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quisiera hablarles a amigos cristianos que estén pasando por desánimo, por eventualmente como depresión o sentirse cansados y que se sienten con poca esperanza y que hay personas que quizás, otros cristianos, los condenan por eso, diciendo que siendo cristianos deberíamos confiar en Dios, por supuesto, y no estar nunca mal, estar siempre con gozo porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro consuelo, etc. Y si bien es cierto, eso es verdad, tenemos a Dios como consuelo, tenemos a Cristo en nosotros, en nuestra fortaleza, es muy normal pasar de pronto por problemas, es muy normal pasar de pronto por cansancio, por desánimo, por situaciones complejas y eso no nos hace menos cristianos, o sea, el reconocer esa situación y ese sentimiento en nosotros, reconocerlo y exteriorizarlo, expresarlo, no nos hace menos cristianos para nada. Yo quisiera hoy día comentar en dos salmos y analizar un poquito de esto. Así que permítanme ir al salmo 88, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, Oh Señor, Dios de mi salvación, a Ti clamo de día, a Ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de Tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda de las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime. Con una ola tras otra me has acercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a Ti mis manos para pedir misericordia. Etcétera. Este es un salmo, como pueden ver, un salmo que es totalmente negativo. Totalmente sin esperanza. Clama a Dios y Dios no lo escucha. Y Dios me has abandonado y mis amigos se alejaron de mí. Y usualmente en los salmos vemos que muchos salmos parten así. Pero a medida que avanza el salmo, el escritor se acuerda. Dios, pero Tú has tenido misericordia de mí y descanso en Ti. Así que a pesar de todo esto yo en Ti confío y etc. Pero este salmo particularmente no termina así. Termina todo negativo. Voy a leer los últimos tres versículos. Del 16 en adelante dice. Tu ira feroz me ha abrumado. Tus terrores me paralizaron. Todo el día se remolinan como las aguas de una inundación. Y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. La oscuridad es mi mejor amiga. Realmente un salmo negativo, con desánimo, con desesperanza. Podríamos hasta decir depresivo. ¿Quién escribió este salmo? Si leemos al principio dice. Para el director del coro. Salmo de los descendientes de Coré. Entonces, esto lo escribieron los descendientes de Coré. ¿Quiénes son los descendientes de Coré? Coré nos podíamos remontar a la escritura en el libro de los números. Capítulo 16 y capítulo 26. Donde vemos que Coré con otras personas. Con uno juntó unas 250 personas de Israel. Cuando estaban en el éxito. Cuando estaban en el desierto. Y con las 250 personas se rebelaron contra Moisés y Aarón. Desautorizándolos. Diciéndoles que porque ellos podían ser líderes sobre ellos. Y Dios era Dios para todos. Y eso en el capítulo 26. Dios nos dice que fue desafiar a Dios mismo. O sea, desafiar a Aarón y a Moisés fue desafiar a Dios. Y Dios con esa... Ante esa situación abrió la tierra. Y se los tragó vivos como dice. Y obviamente todos ellos murieron. Pero los hijos, los descendientes de Coré. Los hijos de Coré no murieron. Quedaron vivos. Pero fueron como estigmatizados por Israel. Entonces la gente se alejaba de ellos. Los trataba mal. Los menopreciaba por ser hijos de Coré. Quedaron marcados. Por lo tanto, este Salmo 88 se entiende perfectamente. Su contexto y como dice ahí. Dice... Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Se entiende perfecto. Él está expresando una situación real. Donde está angustiado. Está cansado. No sabe qué hacer con la situación. Y aparentemente ora. Y pareciera ser que Dios no responde. Pero estos mismos descendientes de Coré escribieron también el Salmo 46. Y voy a leer los primeros tres versículos que son muy, muy, muy conocidos. Dice... Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumban en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. O sea, Dios es su consuelo, su amparo. En él confían. Aunque hayan terremotos, se caigan las montañas y todo. No van a temer porque Dios es su refugio. Las mismas personas que escribieron el Salmo 88, escribieron el 46, con ánimo, con gozo, con esperanza. Pero en el 88, con desesperanza, con desánimo. Y que termina diciendo, la oscuridad es mi mejor amiga. O sea, está totalmente fúnebre. ¿Y qué quiero decir con esto? Y ya como para concluir. Amigos, amigas cristianas, si estás con problemas, si estás con a lo mejor una enfermedad crónica que te tiene cansado. Si estás con problemas familiares, si tienes temores, si estás angustiado. No es un problema manifestarlo y decirlo. No es un problema sentirte de repente cansado o cansada y quedarte un día en la cama. Es normal. Nosotros los cristianos no somos superhéroes. No estamos ajenos a emociones, a sentimientos y de repente a desánimo. Pero en ese desánimo, en ese momento de debilidad, en ese momento de cansancio. Aún ahí debemos ir a Dios. El Salmo, ¿qué es lo que está diciendo? Oh Señor Dios de mi salvación, a ti clamo de día y vengo de noche. O sea, constantemente, aún en su desánimo, está yendo a Dios. Dios debe estar presente en nuestras vidas siempre. Cuando estemos con gozo, en adoración y cuando estemos con problemas, con oración y súplica. Expresándole. Nosotros podemos decirle a Dios, estoy cansado. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Es normal decirlo. Sale la escritura y Dios lo deja de patente. Es una emoción humana que es genuina. Es esperable que nos pase el momento difícil. Pero lo que sí debemos hacer como cristianos es orar y tener siempre la intimidad con Dios, aún en esos momentos. Como los descendientes de Corea. Así que, si algún otro cristiano te juzga por eso, bueno, te doy el descanso, te doy la base de que Dios sabe. Dios lo dejó escrito en la escritura de que podemos pasar por esas situaciones. Lo que no deberíamos hacer es estar constantemente en ese valle. Estamos por valle y estamos de repente en la cima de un monte. No deberíamos estar siempre en el valle. Pero, cuando estamos en el valle, nunca debemos apartarnos de Dios. Debemos seguir orando, seguir clamando a Él, pidiendo ayuda. O al menos, entre comillas, desahogándonos. Pero sabiendo que Dios nos escucha, que Dios es presente, que Dios es un Dios real. Y no solamente un Dios que está aquí en el papel. La Biblia nos enseña sobre Dios. Pero, ¿qué nos enseña? Que debemos seguir a Él en intimidad. Que ahora tenemos abierto el paso. Abierto el camino para hablar directamente con Dios Padre. Por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y que nos ayuda a comunicarnos mejor con Dios. Así que eso. Si esto te hace sentido, ponle me gusta, comenta, pregúntale lo que quieras. Y si tienes algún amigo o amiga que puede estar pasando por dificultad. Y que crees que este video le puede servir. Compárteselo. Amén. Amén.